Pero bueno, vamos a otro tema. Bueno, pues les anuncio el frente frío número 8. Ya el Servicio Meteorológico Nacional ha indicado que viene un nuevo frente. Aunque en esta ocasión no puso el número. Realmente, pues el pasado fue el 7, pues ahora sigue el 8. Entonces, pues ya a partir de mañana martes se estará dando la entrada de este frente. Que por cierto, pues ya los medios locales, por ejemplo, de Coahuila, medios locales de Chihuahua, aseguran y con toda la razón, pues que no debería de afectar mucho. O sea, el cambio no se va a notar en este frente. Viene otro frente para el fin de semana o inicios de la otra semana, por ahí va a andar, que ahí sí se va a sentir y va a estar más intenso. Ese frente sí se va a sentir más de invierno. Bueno, estos son de otoño, el que sigue es un frente frío que ya es más invernal por la capacidad de las que va a traer para el norte. Vamos a ver, todavía no sabemos si va a llegar hasta el centro del país. Tal vez también llegue para el centro, pero vamos a ver la imagen de este frente que les menciono, no del de mañana. O ahorita también les menciono, les pongo ese, pero vean ustedes pues lo que se espera. No, déjame un momentito, no, ahí va, ahora sí, en este momento está ahí. Bueno, pues esta zona, esta zona de heladas se va a estar dando, no mañana, esto no es de la mañana, esta es la de el próximo martes 27 de octubre. O sea, me estoy adelantando bastante, es un frente en el que ya traería heladas considerables. Ya estás hablando de prácticamente casi cero grados, cero grados seguramente en muchas zonas. O sea, está hablando de temperaturas muy cercanas a los cero grados, a las heladas, digamos, hacia Chihuahua, Coahuila. Y seguramente iremos viendo cómo esto se irá cada vez más al centro y al sur del país. Pero insisto, para el día 27 esto es lo que vamos a ver. Ya iremos analizando pues cómo se da esta situación. Si el frente pues realmente llega y este y avanza por el país. Será pues un tema interesante porque vean hacia Estados Unidos cómo sería ese frente. O sea, todos los estados prácticamente de la zona central estarían con temperaturas congelantes. O sea, realmente es un frente muy amplio y que bueno, irá avanzando hacia el norte, del norte al centro del país. Entonces es interesante ese tema. Vamos a estar pues atentos y ya en los próximos tres días más o menos veremos si verdaderamente va a avanzar hacia el centro del país como se espera. Pero por ahora, bueno, vamos al clima para el día de mañana. Mañana llega un frente frío muy distinto, muy leve, muy, muy leve para México. Donde vamos a tener temperaturas frescas por la mañana, calurosas por la tarde o semi calurosas por la tarde. Donde podremos llegar a los 27, 28 grados acá en Monterrey, en Piedras Negras. Chihuahua, 22 grados. Hacia Nogales, 29, 30 grados como máximo. O sea, es un frente que hace que no haya tanto calor. Hacia la Ciudad de México sí va a estar fresco. Sobre todo por la noche, pero en la tarde, pues en la mañana 17 grados, 18 grados. O sea, va a estar agradable, fresco, agradable, dependiendo ahora sí que el gusto. Pero en general va a ser calor. O sea, calor no extremo, calor agradable. Pero por las mañanas, por ejemplo, en la Ciudad de México vemos temperaturas de 12 grados, 10 grados, 15 grados. Depende pues en qué región del centro del país te encuentres. Igualmente hacia lo que es San Luis Potosí, 13, 14 grados. Y bueno, va la temperatura variando según la altura, sobre todo. Ahorita estamos viendo frentes donde la altura es lo importante para saber qué tanto frío te va a dar. O sea, es otoño todavía, es parte de lo que se espera. Miren, les voy a mostrar una imagen. Quiero que vean esta imagen de los frentes. Esto que ven aquí es el cálculo de los frentes fríos del Servicio Meteorológico Nacional. Perdón por hacer esta pausa, pero es que... Y luego con esto nos damos una idea de cómo van a estar. Estas líneas que ustedes observan, las azules son el pronóstico. Entonces, eso es el, digamos, lo que va a suceder, o lo que se supone que va a suceder. El verde es lo que ya sucedió. Por eso está el mes de septiembre y el mes de octubre hasta ahorita, ¿verdad? O sea, es un tema pues ahí importante. Si vemos, pues esto, el pronóstico es lo importante, los azules. Para ver cómo viene, por ejemplo, noviembre. Noviembre, noviembre, pues no tiene muchos, este, tiene cinco frentes fríos pronosticados. Realmente no son muchos. Donde se pone interesante es en diciembre, que tiene pues ya casi ocho, ocho, por ahí sí, ocho. Ocho frentes fríos y pues por ahí de nueve frentes fríos para enero. En el mes de noviembre, cinco. En este mes de octubre, seis. Aunque ya llevamos, vamos a superarlo. Realmente ya llevamos, ¿cuánto? Ah, no, sí está bien, llevamos tres apenas en este mes. O sea, todavía nos faltan dos o tres más. Probablemente los alcancemos. En septiembre no llegamos a lo pronosticado. Se esperaban seis y solamente fueron cuatro frentes fríos en septiembre. Así que, pues bueno, con esto nos damos una idea. Y aparte, los frentes fríos entre lo que es noviembre, diciembre, enero, son los frentes fríos normalmente más fuertes. Entonces, pues bueno, todavía falta para eso, pero ya vemos más o menos la idea de cuántos frentes van a ser. Esto, bueno, regresando a lo que vemos para mañana, pues son frentes muchas veces muy ligeros. Casi ni se notan, ¿verdad? O sea, no, y aparte que no traen lluvias, ¿no? Vean ustedes las lluvias. O sea, prácticamente no hay lluvias. Tenemos muy poca actividad de lluvias. Miren, por la tarde suben un poquito hacia esta parte del Pacífico, pero es una cosa de nada, ¿no? Realmente está muy despejado en ese sentido. Muy poca actividad de lluvias en el país, a pesar de los frentes que han estado muy secos. Hacia Estados Unidos tenemos un tema también de frentes para el día de mañana martes, que ya empiezan a notarse en el norte, ya empiezan a marcarse las bajas temperaturas en el centro también. Y igual, similar, pocas lluvias realmente, ¿no? En los estados de la zona central y la zona del oeste. Eso sí, para el este y para los lagos, ahí sí que empieza a haber ya tormentas, algo de nieve o agua nieve en la zona de los lagos, hacia lo que es Wisconsin, Minnesota, toda esta región. Y pues ya, eso es realmente lo que está sucediendo. Hacia esta zona posiblemente ya tendremos mañana huracán. Posiblemente mañana o el miércoles tenemos un huracán llamado Epsilon, ¿no? Un nombre muy raro. Ahí estará formándose. Y hacia, bueno, pues Cuba, Jamaica, toda esta zona hay algunas tormentas. No para República Dominicana, no para Haití, no para Puerto Rico. Y para el centro de América, Honduras, Nicaragua, son los que tendrán, pues algo de lluvias junto con Panamá, ¿no? Que también presentan posibilidades de lluvias. Hacia el sur de América, una línea de tormentas entre Colombia y Venezuela, pero puntual, no muy grande. Al sur de Colombia también. Y en general ahí vemos, pues, pedacitos de lluvias por ahí esporádicos realmente no muy llamativos. Sí me llama la atención esta zona entre Bolivia, Paraguay y el norte de Argentina, que sí presentan algo de tormentas, ¿no? Y hacia el sur, hacia el sur de Argentina, Chile, pues no se ve mucha actividad en ese sentido. Lo que sí, bueno, me llama la atención que hay todavía, pues, bastantes vientos en la zona desde Uruguay hasta el sur de Chile y Argentina. Bueno, pues, vamos a otro asunto. Vamos a los comentarios.